Lleno de chicas el estudio. Más mujeres que hombres, por primera vez en el desempate. Sí, ahora ya quedamos en inferioridad numérica. Qué bárbaro. Bueno, nos acompañan periodistas deportivas del Salvador. Periodistas, tuiteras, blogueras. Son cinco porque el cinco está de moda en esta semana. Pensé lo mismo, menos mal que lo dijiste vos. La mesa del desempate como hoy, de lujo, impresionante. La pueden ver en la tweetcam delsalvador.com si tienen la posibilidad de abrir la página de internet. Esas son Luis Arteaga, de Canal 4. Daisy Juárez, de Canal 21. ¿Cómo Suárez? Suárez está bien. Ah, bueno, eso ya por otra cosa. Barine Escalante, de EDH. Escalante, no Suárez, ¿verdad? No, Escalante. Escalante, ok. Bueno, Mercy González, periodista deportiva. Trabajó en el gráfico. Y ahora está independiente. Y Lara Moreno, columnista de Más Conazo y también Tuitera. Sí, y de una revista de Guatemala. Ah, mira vos. Sí. Bueno, bienvenidas, buenas tardes. Gracias por venir al desempate, ¿eh? No, gracias a ustedes por la invitación, centro. Aquí hablen todas al mismo tiempo, no se aflijan. Al final todo, todito se va a comprender. De hecho, ustedes van a hacer el programa, no nosotros, ¿cierto, Gustavo? Exactamente, esa era la idea. Ahora nos vamos a tomar un café ahí al departamento contiguo. La pizza, boca de lobo. También, como la pizza. Cuando la come muy bien, hacen el programa. Correcto. Bueno, pregunta web. ¿Y los titulares? Titulares. Ah. Está bien, primero. Primer titular, Semana Negra en la Conca Champions, Metapan goleado en Los Ángeles. Bueno, Hugo Esfirpo, esta tarde hablen la jornada número 8. Bueno, sorpresas en la nueva lista de la selección que se conoció ayer. Derby Carrillo, Omar Mejía, Julio Martínez, Jonathan Águila, las principales novedades. El primer clásico español de la temporada deja al Barça como ganador, pero también deja al Madrid ilusionado y a Víctor Valdés como víctima. Bueno, Lance Armstrong a un paso de ser despojado de sus títulos. Y el panel femenino que está para hablar de fútbol, no solamente, de todo el deporte. Eso es el deporte, menos de béisbol. Por supuesto, como ya estamos bien acompañados aquí en el programa, ya se vino a meter Tony Cabezas. Yo tengo otro titular. A ver. Hoy no huele a tigre aquí. Hoy hay perfume de mujer. Aroma de mujer. Ahora, Tony, usted que nunca se acerca al desempate, hoy está en los estudios. Luisa me pidió la clava del internet, ¿sí o no? Sí, por eso yo la llamé, sí. Pero ya ven, güey. Ya, estás en tu plan de técnico. Normalmente cuando haces eso la radio sale del aire un par de minutos. Bueno, hoy sí pregunta web. Es la pregunta de la semana de lo que todo el mundo está hablando. ¿Usted qué piensa? Entre Águila, Faz y Metapan, ¿quién dejó la mejor imagen en Conca Champions en sus partidos de esta semana? Antipatriotas. La semana negra de los equipos alo reno. Los tres perdieron. Águila perdió 5 por 0 frente a Santos. De visita, Faz como local 3 por 1 ante el Houston Dynamo y Metapan anoche ante el Galaxy 5 por 2. ¿Quién dejó la mejor imagen? Ninguno dejó buena imagen. Pero dentro de todo, ¿quién dejó la mejor imagen? La menos peor. Claro, no vale decir ninguno. Y pregunta de premio. La pregunta de la taquera Mitre, de la selección. Vamos a hacer un combo, a ver, dos premios. Pero primero le da la pregunta. Bueno, ¿quién es el máximo goleador de la edición actual de Conca Champions? Repito, ¿quién es el máximo goleador de la edición actual de Conca Champions? Nos tiene que llamar al 25 25 97 97. 25 25 97 97. Y ahí nos deja el correo de voz con la respuesta a las 2 de la tarde. Alrededor de las 2 de la tarde vamos a estar sorteando el ganador. Bueno, entonces, ¿la taquera Mitre? Sí, la misma que se llevó Rubén Israel a Paraguay. Sí. Y justamente... La misma no, la misma no. El mismo diseño. Bueno, y para hacer el combo le regalamos un ringtone. ¿Eh? ¿Cuál? Sí, la gente lo está pidiendo. Malnacidos. ¿Eh? Se lleva el ringtone de malnacidos. Es cierto, hay gente que pide ese ringtone. ¿En serio quieren que su celular suene así, de verdad, en público? Nos han escrito a Twitter que quieren ese exabrupto de Rubén Israel en el ringtone. Bueno, le pedimos a las compañeras que nos ayuden a hacer el programa y metámonos de lleno al análisis. La semana negra de... De Conca Champions. A ver, ¿quién quiere empezar? Primero las damas, pero son 5. A ver si quieren empezar. Mercy, Daisy, Barinha, Lara... Ninguna, así que digámosle nosotros. Mercy González, por ahí en orden, como están sentadas en cabina. Los que nos están viendo en TweetCam saben de lo que hablo. Mercy, a tu juicio, ¿quién dejó la menos peor imagen en Conca Champions? Bueno, a mi parecer, el que dejó mejor imagen dentro de lo que cabe fue Metapan. ¿Metapan ayer? Metapan ayer hizo un primer tiempo muy bueno. Yo creo que el marcador final no refleja el trabajo que hicieron en cancha, salvo las desconcentraciones en defensa en uno de los goles y los errores de Mondragón, porque para mí sí tuvo mucho que ver en los goles rivales. Incluido un gol olímpico que le plavó Beckham. Y escondiendo la mano. Sí, yo creo que al final el Galaxy se dio cuenta de que Mondragón estaba nervioso, que no estaba a la altura del compromiso. Y si se fijaron, después del segundo gol, empiezan a tirar desde larga distancia, como a probarlo. Y ahí fue donde cayó también el gol olímpico de Beckham. Ya lo crucificaste a Mondragón. Seguimos. Daisy Juárez, ¿viste el partido o solo viste al rubiecito ese que juega en el Galaxy? No, vi a ambos. Llamado David Beckham. No, vi a ambos. La verdad es que el partido tenía ese atractivo, pero yo creo que también el fútbol estuvo muy bueno. Yo comparto casi la misma idea. Siento que de los tres, el que mejor papel a nivel de fútbol, movimiento de balón y quite de balón y pases, lo tuvo mejor Metapan. A mí me parece que, lastimosamente, un resultado que no era muy merecido porque el fútbol se notó. Se le quitaba súper fácil la pelota al Galaxy. Yo vi que también a Beckham, que era la estrella del momento, pues también se le quitó varios balones. Se hicieron bastantes tiros al marco. Lastimosamente hay errores en el fútbol nacional que todavía no hemos aprendido o no han aprendido a corregirse dentro del terreno de juego. Me parece que no hay rival chiquito ni rival grande. Cuando estás dentro del terreno de juego, todos son iguales. Y yo creo que Metapan ayer se dedicó a dar un fútbol diferente al que habíamos visto a Águila y a FAS, con un rival que para muchos también es un rival complicado, aunque si bien es cierto, ya en su torneo va un poco mal, pero ayer hicieron un buen fútbol. Lastimosamente no le salieron las cosas. Estoy de acuerdo que por el área de defensa andamos muy mal y se tuvieron que haber reforzado más, yo creo, estos equipos, en el caso también de Metapan, y siento que en un gol sí tuvo más que ver Mondragón, pero sí también la defensa tuvo que ayudarle mucho. Bien, no hablen mal del Águila porque lo de la KL si no nos van a matar. Nadie ha hablado mal, dijimos que no hicieron un mejor papel. No, es una broma. Van menos de cinco minutos de programa y ya la gente encendió el Twitter. José Melara dice, un saludo a esos bombones que tienen allí. Qué guanaquitas más hermosas. O sea, la gente aprueba, no como cuando llamamos al diseñador de moda para que hable de... Ahí insultaron varios, sí. A Jorge Argett. Sí. Corea que no les gustó. También se están reivindicando todos los que nos criticaron por Larisa Riquel y tal, de que ahora sí tenemos presencia 100% salvadoreña del programa, lo cual me alegra. Tito Alexis Portillo dice, hoy es Ladies Night adelantada en el desempate, bárbaras. Y la Selecta.com escribe que las mujeres son más inteligentes que los hombres y esta es la prueba. Bueno. ¿Bariña? Bueno, yo prácticamente coincido también en que Metapam verdaderamente es el que hizo el mejor papel en esta jornada y pobre de Águila que la ve negra. Quizás el Águila, aunque no hablemos muy mal de Águila, sí, el pobre Águila creo que no ha visto ninguna. Yo creo que si hay algo en que estamos de acuerdo todos en esta mesa, que el peor papel sí lo hizo Águila, ¿no? Sí. Estamos de acuerdo todos. Yo no coincido con lo de Metapam, pero sí coincido con lo del Águila. Sí. Exacto. Y bueno, y también decir que sí, Metapam creo que fue el que dio mejor la cara. Yo cuando hizo el primer gol Metapam pensé, dije, bueno, Metapam puede conseguir quizás un empate, sacarlo, pero creo que después ya cuando se consiguió ese gol de Beckham ya no se pudo mantener Metapam y terminó ahí cediendo. Bien por Nico Gol también porque quizás creo que hasta el momento creo que es el líder de goleos. ¡No! Esa es la pregunta. Tremenda pista para los que están pendientes, ahí les dejó ya rebotando el balón en frente del marco. Y al final, bueno, creo que sí, Metapam, también hay que rescatar que no hizo un mal segundo tiempo, hay que decirlo. Sí lo vi, tuve la oportunidad de verlo, tuvo para haber empatado, dejó hoy los puntos en casa. Lástima. Bien. El turno de Lara Moreno. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con lo que han dicho acerca de Metapam, creo que fue el equipo que sacó más la casta de nuestro fútbol salvadoreño, pero también creo que Faj hizo un buen segundo tiempo. Pienso que el resultado no estableció lo que Faj hizo durante los últimos 30 minutos, que realmente merecieron por lo menos el empate, y el público fantástico en Cuscatlán, tengo que decirlo, y sí, Metapam creo que fue el que estuvo mejor de todos. Todos coinciden. Luisa. Luisa no. Luisa no. La alianza. Fíjate que es realmente, preferiría decir que el que peor papel hace es el Águila, y que definitivamente, obviamente, Metapam es lo que es, tal vez por la experiencia, ¿no? Que ha ido acumulando también en Conca Champions, y para enfrentarse, equipos grandes, ha sufrido también goleadas grandes, y eso obviamente lo va haciendo madurando un poco más. Ahora bien, Faj tampoco deja una mala imagen, a pesar de que sus errores en defensa, sus errores también del portero, también no solo quisiera matar a Mondragón, sino también dejar algunas cosas, también a motor, para el portero de Club Deportivo Faj, porque obviamente los goles creo que fueron obvios para todos, no salió a atacar las pelotas en ningún momento, la defensa se quedó parada, y puede decir alguien, ellos son más altos, entonces sí, es que eso siempre ha sido así, que más altos que nosotros creo que prácticamente son todos, entonces a mí me parece que lejos de ciertas desconcentraciones que tuvo Faj, me parece que tanto destaco tanto a Faj como para Metapam, y quizás, por eso te decía, prefiero yo decir que el que peor papel ha hecho en estos momentos, hasta con Cachamp, hasta lo que ha llegado a ese momento, me parece que ha sido Águila. Por ahí, lo que te decía de Metapam, quizás tiene un poco de más experiencia en eso, más experiencia para medirse con rivales más grandes. Bien, siguen los piropos en las redes sociales, estas nenas son la flor de la canela, dice la selecta Don Gop, y que también no sé si es elogio para ellas, o que nosotros somos muy malos, porque dice, están recibiendo cátedra, tomen nota. Tomamos nota. Bien. Bueno, ¿puedo opinar yo o no terminaste todavía? Yo solo quería aprovechar. No, solo opinan las chicas hoy, Claudio. No, como no. Dale, opina. No, yo voy en contra de todo. Para mí, el que mejor papel hizo es el FAS. Yo también estoy de acuerdo con vos. Lo de Metapam, digo, rescato su actitud, pero digo, un equipo que al minuto tres ya le habían generado tres ocasiones clarísimas de gol. Yo estoy de acuerdo con las chicas y en desacuerdo contigo, Claudio. Me parece bien. No, digo que FAS hizo un papel digno, le llegaron tres veces y le hicieron tres goles. Le llegaron cuatro veces. Cuatro veces, le hicieron tres goles, tres de cabeza, desatenciones. Sí. Pero está bien. Jugó contra un rival, para mí, menor, como es el Houston Dynamo y de local. De local. Esa para mí es la clave, ¿no? Al jugar de local vos tenés la obligación de ganar y más en estos torneos con esta modificación que hubo de tres equipos por grupo. Sí, si te vas puramente a las estadísticas puras y duras, ahí están los goles. Cinco contra dos y tres contra uno. Diferencia de tres goles en contra más recibidos de parte de Metapam. Y por lo que yo pude ver de Metapam ayer, sí, sí tuvo una actitud, digamos, más valiente. Más valiente. Exacto. Pero hasta ahí. Hasta ahí. Me parece que FAS, en el Cuscatlán, estuvo un poquito flojo de tres cuartos para arriba, pero para mí hizo un mejor partido. El que tuvo el dominio de la pelota. Tuvo la manija del partido todo el tiempo. Lo que pasa es que el Houston Dynamo tiene una pegada tremenda y le sacan como 20 centímetros. Sí, y además en los dos primeros goles nadie marcó a los defensores, cabeceaban absolutamente solo. Ahora, lo que es seguro es que fue una muy mala semana de los salvadoreños en Conca Champions, más allá de quien haya hecho el mejor papel o el peor papel. ¿A qué creen ustedes que se debe esto? A ver, Daisy, ¿por qué le cuesta tanto a los equipos salvadoreños las competencias internacionales? Estamos respondiendo a todos los y los seguidores. ¡Qué bárbaro! Mira, es que lo que pasa es que nosotros, yo creo que El Salvador, en lugar de preocuparse por hacer un buen fútbol que sirve mucho para poder sacar jugadores al extranjero, se preocupa más por, cuando está en la cancha, quizás tratar de meter goles cometiendo errores que no se deberían cometer. Siento que El Salvador debería preocuparse por preparar más los jugadores. Yo siento que hay muchos, he visto jugadores en canteras, he visto jugadores en reservas que son muy buenos y a veces siento yo que la alineación que los técnicos sacan quizás no era correcta. A lo mejor quizás están esperando los buenos cambios para el avance del partido, pero yo siento que cuando vas a enfrentar en una Conca Champions a equipos de un alto nivel futbolístico, porque lo hemos notado en México, en el caso de Santos Laguna, lo hemos notado también en el Dinamo, lo hemos notado también en Galaxy, que son equipos competitivos a nivel internacional con jugadores.